La luna Se ha perdido La luna Se ha perdido La luna La luna Se le sentio esperoso La luna ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú acá! ¡Feliz cual! ¡Todo el mando! ¡Lan su corazón! ¡Tú también! ¡Fuera lento! ¡Fuera lento! ¡Gancha en mi vida! ¡En mi corazón! ¡Ternura! ¡Ya la sembrisa pura! ¡Carencia! ¡Que le brinda mi amor! Caprichos Muy despacio dicho Entre las penumbres De un suelo interior Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero